Estamos en la muestra Una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina, junto a estas cuatro tintas sobre papel de Juan Andralis, que fue un pintor y dibujante argentino, además de ser tipógrafo, editor y diseñador. Andralis fue discípulo de Juan Valleplanas, uno de los máximos promotores del surrealismo en la pintura argentina, y estas cuatro tintas pertenecen al periodo en el que pasó por su taller. Son dibujos muy raros y muy lindos también que nos prestó su familia y estamos muy contentos de poder mostrarlos acá. Así que los esperamos en la Biblioteca Nacional para recorrer la muestra todos juntos.